Depilación a laser La necesidad de afeitarse constantemente puede causar lesiones. A través de los siglos, la humanidad ha desarrollado varias técnicas para la eliminación del vello, ya sea mediante el raspado, depilación con cera, pinzas, entre otros. Pero ninguno fue tan eficaz como la depilación a laser. El laser se ha convertido en un medio eficaz para reducir los vellos. El primer equipo a laser fue criado en los años 60 y su uso en la medicina se inició en los años 80. En la actualidad, la seguridad y eficacia están comprobadas. Antes de ver los beneficios del laser, vamos a comprender mejor el ciclo del crecimiento de los vellos. Ciclo del vello El ciclo de crecimiento del vello pasa por tres fases distintas. Fase anágena El vello crece de los folículos Fase catágena Es la intermedia Fase telógena El periodo de descanso en la que el vello se cae Los más afectados para la eliminación del vello con laser son los que están en fase de crecimiento, es decir, en la fase anágena, pues es en este periodo que están más unidos a la raíz y tienen la mayor concentración de melanina, el pigmento oscuro que les da el color. Diferentes tipos de laser son absorbidos por diferentes tipos de colores. El laser utilizado para la depilación prolongada es absorbido por el color negro presente en la melanina. Serán necesarias algunas sesiones. El éxito de la depilación a laser depende de las características individuales del color y grosor del vello, color de piel, zona a tratar, los cambios hormonales y el bronceado de la piel. Por ejemplo, vellos claros, delgados, rubios o blancos no son buenos objetivos para el laser debido a que tienen una pequeña cantidad de melanina. Pieles morena y negra tienen mucha melanina, así como los vellos, y por lo tanto necesitan más cuidados y menos energía durante la aplicación. Los casos más exitosos son aquellos en los que todavía hay un gran contraste entre el color de la piel y el color del vello, como en personas de piel clara, con pelo oscuro y grueso. Recomendaciones de preprocedimiento Algunos cuidados deben ser observados antes del tratamiento con laser. El paciente no debe estar bronceado y evitar las cremas de autobronceado, como también el bronceado artificial. Se recomienda que durante todo el tratamiento debe evitar la exposición excesiva al sol y usar siempre protector solar con FP20, 30 o más. Para que el laser sea eficaz, tiene que parar con la depilación con cera y con pinzas por lo menos 30 días antes del procedimiento. La presencia del asta del vello es necesaria para la absorción de la luz. La eliminación del vello se debe hacer con una navaja de afeitar o crema depilatoria antes del procedimiento, de acuerdo con la orientación del médico. Procedimiento La depilación a laser se realiza a través de múltiples disparos en el lugar del vello no deseado. Es necesario proteger los ojos con lentes especiales durante el procedimiento. Es común sentir una sensación de ardor durante los disparos. Dependiendo de la región y la sensibilidad, cremas anestésicas pueden ser utilizadas. La duración de cada sesión varía según la región tratada. Áreas pequeñas como las axilas llevan solo algunos minutos. Ya las regiones más grandes como las piernas pueden tomar más tiempo. Después del procedimiento, puede presentarse la piel irritada con enrojecimiento pasajero. Entre una sesión y otra, se debe dar un tiempo que será determinado por el médico, permitiendo que el vello alcance la fase de crecimiento, volviéndose más vulnerable al tratamiento. Es importante hacer sesiones de mantenimiento debido a la regeneración y el desarrollo de nuevos folículos pilosos. La depilación a laser es ideal para aquellos que sufren de vellos incrustados, exceso de vello o simplemente para aquellos que quieren más comodidad en la vida cotidiana. Recuerde, nadie es igual a nadie. Los resultados del tratamiento varían conforme el tono de piel, tipo de vello y de la fase de crecimiento del vello tratado. El tratamiento de depilación a laser es un procedimiento seguro con pocas complicaciones. Hable con su médico y aclare todas sus dudas.